Música ¿Para? ¡Bota! 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 ¡Bota y canto a Martín! ¡Bona, rosa! Coge, coge el balón y coge el balón ¡Bona, brava! ¡Jale! ¡Bona, frama! ¡Bona, brava! ¡Buena, muerta! ¡Vamos! ¡Buena, muerta! ¡Vamos! ¡No, muerta! ¡No, muerta! ¡Estás solo, eh! ¡No, muerta! ¡Corte, corre! ¡Te piden todo! árbitro, te piden todo bien chavales, bien sigue, sigue hay que tirar vale, vale buena chavales, buena venga, venga ¿qué va a hacer, qué va a hacer la hostia, no hace más que viajarse no puedo creer no está mal, no está mal vamos, vamos bien chavales, bien un córner, un córner dale, sigue, sigue va, va, va vamos, vamos pelante, pelante buenísimo me hacía muy la puta venga, venga venga no está mal vamos vamos no está mal vamos ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Puta! ¡Puta!